Recomendaciones coronavirus, protocolo para personas en riesgo. Medidas preventivas que deben tomar las personas que se encuentran dentro de la población de riesgo en su hogar. Dormir en camas separadas. De ser posible, utilizar baños diferentes y desinfectarlos con solución de hipoclorito de sodio. No compartir toallas, cubiertos, vasos, entre otros. Limpiar y desinfectar a diario las superficies de alto contacto, interruptores, mesas, respaldo de sillas, pestillos, etc. Lavar ropa, sábanas y toallas frecuentemente. Mantener una distancia segura en forma cotidiana, además de dormir en habitaciones separadas. Ventilar con mayor frecuencia las habitaciones. Si la persona presenta más de 38 grados de fiebre y dificultad para respirar, llamar a su prestador de salud. No salir de la casa durante dos semanas. Cada vez que salga, la persona en riesgo debe iniciar nuevamente el proceso de cuarentena. La persona presenta más de 42 grados de pulgo.